Nunca me hagas más Siempre me atormentarás Con promesas Este es el viento que trae violines y rosas Dámelos Ya no quiero más Quiero ser violines Esta tarde no quiero más Quiero ser violines Porque tan solo lo siento en mi alma Cuando me traes amor de verdad Cuando me quiten y luego se quedan Una sola palabra Palabras, palabras, palabras Escucho Palabras, palabras, palabras Solo ruego Palabras, palabras, palabras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? No pasa nada No sé que no pasa nada Es gracia Eso es eso No cambias más No cambias más No cambias más Si es que me se fue No cambias No cambias más No cambias más Ya me lo explicaste bien No más te hablas Apréndete bien la letra Para volverlos Ya no quiero más A la letraba En los milagros Normalmente Son mis noches Pero yo quiero dormir Y soñar Cuando no déjame La 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 Te lo juro ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, amor? Amor, ¿qué pasa? Ya, pasa, pasa Con las palabras, ayer se lo da